Hoy, Carlitos, 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 barranquitos, de pesaditos, felicidades, Carlitos, Carlitos, mi barranquitos, se va por el cielo volando bajito, arriba las manos, todos aplaudiendo bonito. Hoy, Carlitos, esta fiesta está recibiendo muchos regalos. ¡Bienvenidos todos a la fiesta de... ¿saben una cosa? Carlitos, esta fiesta, los cumples de salidos, hoy, que nos encanta, dale, 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 no, que no es el tiro, por el cielo volando, y que vuelvo a mi, bolita, 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 chiquita, en las salidas se canta, bolita, carlita, carlita, amigo, ay, cualita, cumple tres añitos, feliz hasta la fiesta. ¿Quién quiere ganar premios? Muy bien ¿Quién quiere ganar premios? ¿De qué hacemos concursos? A ver El de circo Vamos a hacer el circo de Carlitos A ver Carlitos Solizamos a Carlitos Allá anda Carlitos para jugar Allá viene Carlitos Allá nos estamos viendo Allá lo seguimos con la cámara explotida Se está poniendo de acuerdo con su manager Este es el juego del circo de Pinolillo Pongan atención Aquí tenemos cuatro niños Van a realizar algo increíble Estos niños se van a bajar de cabeza En la mano de Pinolillo Que lo haga En la forma Perfecta Se va a llevar Un cassette de los Bips ¿Qué te parece Pinolillo? Vamos a ver ¿Cómo se llama nuestro primer participante? César Guzmán Voltear en la cámara César Guzmán ¿Cuántos años tienes? Ocho ¿Eres muy macho o macho menos? Macho Eres muy macho ¿verdad? Te vas a parar de cabeza En la palma de la mano de Pinolillo Lo único que tienes que hacer Es agarrarte fuerte De la mano de Pinolillo Y hacerte tieso Duro Firme Así bien estirado Bien estirado Y te agarras fuerte la mano de Pinolillo Cuando ya estés Con la cabeza En la mano de Pinolillo Y tus piernas arriba Tienen que estar muy firmes Derechitas Derechitas ¿Estamos listos Pinolillo? Vamos a ver a nuestro primer participante Aplausale fuerte Porque él dijo que es bien macho Adelante Una Dos Y tres Ahora Ahora derechito Eso es Ahí está el aplauso fuerte ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bárbaro! Pues vamos a ver esto Es muy interesante Dijo que lo va a superar Pinolillo ¡Ah! Lo va a hacer mejor Derechito Y agarra ese fuerte ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí está el aplauso! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Esta competencia va a estar muy dura Vamos a nuestro tercer participante Y se llama el joven Mario Mario ¿Cuántos años tienes? Seis ¿Tú crees que lo puedes hacer mejor Que los otros dos niños que pasaron? ¡Juri! ¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Él es Mario! ¡Le brindamos un aplauso fuerte! ¡Qué bárbaro, Mario! ¡Bien, hermano! ¡Qué estilo, qué estilo! Pues habíamos dicho que eran cuatro participantes Pinolillo Pero uno dijo que mejor sí iba Que no quería participar ¡Ay, acuérdate, ay, acuérdate! Pues fue más sincero que todos, ¿verdad? Y se dijo, mejor hay que quede Ahora sí, ustedes con su aplauso nos dirán ¿Quién gana el primer lugar? ¿El señor niño? ¿Nuestro segundo participante? ¿El tercero? Pues en definitiva yo creo que todos Pinolillo lo hicieron bien Los tres van a ganar premios Se van a ganar tres fotografías diferentes Está una con el Chavo del Ocho Otra con el Chapulín Otra con una servidora Y aparte de esas tres fotografías Se van a ganar una naricita De Payasito Pinolillo Así que vamos a despedir a estos tres muchachitos Por su valentía Con un aplauso muy fuerte ¡Bravisísimo! Y continuamos con más fiesta Aquí con Carlitos en su tercer aniversario Pero chicas, véngase a bailar ¡Anívense! ¿Estás listo se lo van a regalar a la mamá? ¿Sí? La voy Que el ritmo sube al corazón Cuando lo escucho Véngase a bailarme La sangre corre como un ciclón Me gusta mucho Está dado de rock and roll Con carlitos a bailar Con mis amigas a bailar ¡Papá y mi madre siguen a la diversión! ¡Manos para arriba! Que el ritmo sube al corazón Canta en mis cuchas La sangre corre como un ciclón Me gusta mucho Está dado de rock and roll Con carlitos a bailar Con mis amigas a bailar Con mis amigas a bailar Si tú me sigues Baila conmigo Te enseño un paso Te enseño otro Sábados y rock and roll Con mí bailar es lo mejor Bailando el sábado La semana hay más de lo Bailando el sábado La semana hay más de lo ¡Ánimo chicos a bailar! ¡Ánimo chicos a bailar! ¡Eh! 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 Palmas El ritmo sube el corazón cuando lo escucho La sangre corre como cifrón, me gusta mucho El sábado del río Canrón, con carritos a bailar Papá y mamá me siguen a la diversión Si tú me sigues, baila conmigo Y sin un paso, y sin un paso pronto El sábado de río Canrón, con carritos a bailar y sube Bailando el sábado las semanas más bien, baila conmigo Bailando el sábado las semanas más bien Bailando el sábado las semanas más bien A ver si, hay que darles un aplauso fuerte a las chicas Porque bailaron muy bien, pasen a sus lugares chicas Pasen a sus lugares No, es que este cassette es para ustedes muchachas Es todo, este cassette se los vamos a regalar A alguna mamá que quiera participar con nosotros Y por supuesto, que gana un primerísimo lugar Jugando a la papa caliente Sale, véngase chicas, pásele Una, dos, tres, sin más Cuatro, cinco, seis, siete, hasta diez No importa Niños, tráigan a sus mamás para que venga a jugar Tres, una, dos, tres mamás por lo pronto Cuatro Cinco Seis Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete ¿Usted trae más colorido que nosotros? ¡Qué bárbara! Miren nomás, nos apantalló aquí Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete mamás, Raúl Cana, participa al juego la papa caliente En primer lugar se va a ir a este cassette Donde viene un día de Navidad Y acá se llama Sando Clos llega a Montemorelos Dice Sando Clos llega a Montemorelos Pero aquí llegó a Montemorelos Dice cassette No, dice Clos, no Pero luego jugamos Pero no presten un ratito A ver si la mamás con sus uñas No, lo rompen Yo se le quedo con él Sé que es capaz de romperlo Para no... ¿Van a estar pasando para el canal 12? Una, dos, tres ¡Vámonos! ¡One, two, three! ¡One, two, three! El juego de la papa caliente En primer lugar se lleva un super cassette Les va a gustar Es más, van a leer Este es otro cassette para que escojan No vamos a ver Para que escojan Hay uno que traje la papa caliente también ¿Tiene la música? ¡Vamos! ¡Ahí va la primera! Miren, la cabrera perdiendo Nomás se va a llevar una fotografía de Pinarillo ¿Eh? 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 Es que Ahora sé listos Es el ensayo Un, dos, tres Alrás Pa' Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido ¡Vamos! El verde No ¡Aguas! ¡Sombre todo! ¡Sombre todo! ¡Sombre todo! ¡Aguas! ¡Ay! 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 ¡Se queman! ¡La de blanco! ¡Venga por acá! ¡Ay, Dios, pues! ¡Pero yo! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Papacalice! ¡Ella! ¡Ella! ¡Que ella ha ido porque nosotros nada para nada! ¡Papacalice! 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 ¡Aguas! ¡Dale la vuelticita, eh! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ya la tienes en la mano! ¿Me suena la abuelita, eh? ¡No! ¿Quién fue? ¡Ella la tenía en la mano! ¡Ella la tenía en la mano! ¡Papacalice! 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 ¡Bien! ¡Bien! Por la espalda, por la espalda. Vamos a disparar. Vamos, salen. Ustedes, ustedes toman mucho. Me dice, ¿verdad? ¡Una, dos, tres! ¡No la agarró! ¡Puñetelo acabado! Vamos a ver. Al primero, vamos a ver. Vamos a hacer con 15 canciones. Y a la que vamos a hacer con 10 canciones. Y un aplauso fuerte de todos ustedes. Y aquí hay más música. Precisamente. ¡Esta es la historia para Carlitos! ¡Estoy bien! Vamos a demorarnos. ¡Echale, échale! ¡Eco es mi hermoso, pero un viento de des. Y por más que se hable de nuestro espíritu. Pero el vaquero más temible y más terrible y más valiente. Ese era el famoso Carlitos Gil. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo digo yo! Fue el vaquero más auténtico que existió. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo digo yo! Fue el vaquero más auténtico que existió. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Desde chico fue un vaquero muy valiente. ¡Ey! ¡Ey! ¡A los tres años un poco el valor! ¡Y un poco el solo este tubo lo tomó pa' pasatiempo! Y si un poco el otro te ca' lo dejó. ¡Aplodiendo todo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo digo yo! ¡El vaquero más auténtico que existió! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo digo yo! ¡El vaquero más auténtico que existió! ¡Uh, åh, uh, 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 uh! ¡Uy, du, 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 du! El vaquero pasavar�� ha empezado. Cuando se vuelve al mar del mar, cuando te estaba pescando A donde creerlo, le digo yo Yo lo digo yo, el vaquero más auténtico que exaño Yo lo digo yo, el vaquero más auténtico que exaño Fíjate Carlitos que una vez hubo sequía en todo Montemorelo Y la lluvia, mucho tiempo, no sé yo Estando peco sin trabajo, fue porque un día y tanto trajo Y hasta México su golpe le formó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que exaño Yo lo digo yo, el vaquero más auténtico que exaño Andaba buscando agua No encontraba nada de agua Se molía de sed Y como estaba el muerto Qué bonito es Y ahí mismo, Ricardo construyó Yo lo digo yo, el vaquero más auténtico que exaño Ay, 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 lo digo yo, el vaquero más auténtico que exaño Carlitos, y el aplauso bonito de todos ustedes ¿Estamos? Bravo, sí, 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 Simón, Juan Carlitos Tres años cumplen y queremos Pues invitarlos para que este sábado Bueno, desde mañana Mañana verá el programa Tiempo de Niños Porque tenemos un programa muy especial, ¿eh? Vamos a pasar una pastorela navideña En serio, va a estar muy divertida, muy cómica Para que todos ustedes la pasen Es agradable, va a ser la pastorela más o menos de una hora O sea, lo que es el programa Así que mañana, por tal motivo, no vamos a enviarles saludos a Carlitos En el programa de la tarde, no En la noche de mañana, jueves Grabamos el programa que ustedes ven los sábados En el programa del sábado Si Dios no lo permite Sí estaremos enviando saludos a Carlitos Próximo sábado a las doce y media del día En Canal 12 En la fiesta de los vlogs Y ahí en este programa también cantamos una canción bien bonita Que acabamos de grabar Que se llama Mi Tonto Amor Y tiene mucho ritmo Chicas, chicos Vénganse a bailar Yo sé lo que les digo Que el que baile más bonito Y Chance y Raúl se anime Y les dé otro premio Órale Vénganse, acérquense Vamos a demostrar que aquí en Montemorelo Las chicas y los chicos Tienen mucho ritmo Y bailan muy bonito Ahora Arriba las manos Vénganse, acérquense, acérquense Hoy es el primer discurso Aquí en Montemore lo hace Otra chica es, y me gusta a mí, yo quiero su amor, y él ya tiene otro querer. Sé que no está bien, que no puede ser, sé que su amor nunca me será, yo qué puedo ser, si él ya tiene a quien querer. Si juntos pasaré, yo los veo, y pasen cerca de mí, yo sé que es tonto mi llanto, que es tonto que llore por él. Sí, 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 siento tu amor, no puedo olvidar, solo olvidaré, si puedo encontrar un muchacho igual, que solo me queda a mí. Si juntos pasaré, yo los veo, y pasen cerca de mí, yo sé que es tonto mi llanto, que es tonto que llore por él. Sí, 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 tonto amor, no puedo olvidar, solo olvidaré, si puedo encontrar un muchacho igual, que solo me queda a mí. Voy a aplaudir fuerte al ballet de Carlitos, que hoy está festejando su tercer aniversario. Pasen a sus lugares, chicas Una, dos y tres Y también como ya vimos que baila mi monito Cumple tres años el niño que cumple ahí, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Carlitos, ¿tú lo conoces? ¿Sí? ¡Venicidades! ¡Véngase todo el mundo atrás, niños, que vamos a bachar! ¡Vamos a tener un besito muy bonito! ¡Y para que se vayan preparando para pegarle a la pillota! Cereco, que se me ríe Cereco todos los días ¡Vale, Pinalillo! Yo así, caminando, ¿eh? ¡Marchando, Pinalillo! ¡Eso! ¡Vale, Pinalillo! En el desfile del espectáculo del circo Hoy aquí con Carlitos, que está celebrando su tercer aniversario Y yo digo ¡Vame el tono! ¡Ay, tu me cae del fans! ¡Yo digo, pame el tono! ¡Ja, tu me cae del ajá! ¡Yo digo, pame el tono! ¡Now el desfile! ¡ самое en el desfile! ¡Voy entregarle siempre alegría! ¡Si vas al circo te voy ahora! Las palomitas, muchas galletitas y muchos globos para curar Las palomitas, venga le pide, y muchos globos para curar Y reventar, yo digo papi, soy mi casión 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 Tengo un amigo, que es trapecista, también conozco al tomador Dame un garrito, dame un manito, y juega fútbol con un león Dame un garrito, dame un manito, y juega fútbol con un león Yo digo papi, soy mi casión Yo digo papi, ponle el payaso Dale, 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 soy el payaso Yo digo papi, ponle el payaso Tengo un amigo, que es Carlitos Vale Carlitos, pégale a la piñata Carlitos Ahí está Carlitos, listo, volando, volando, volando para pegarle a la piñata Atención Ya tengo mi boleto Ya tengo mi boleto Ya tengo mi boleto Ya se me managa Y le diré al capitán Y le diré al capitán Y le diré al capitán En la puerta lo recibe La señorita linda Lo regalamos un dulce Y nos están muy bonitas Que estamos muy sentaditos Con el círculo bien puesto El avión va despegando Y los motores ¡Oh! Quiero poner algo en el árbol Y le diré al capitán Quiero poner algo en el árbol Dale, dale, dale La verdad se tira Porque el niño quiere Quiero poner algo en el árbol Ya tengo mi boleto Hoy ya se tiene un avión Ya tengo mi boleto Hoy ya se tiene un avión Pégale Carlitos Quiero volar, volar, volar Quiero volar, volar, volar Volamos sobre las nubes Y las nubes las sonríes La tierra se ve chiquita Y el avión se ve que sube De volar muy alto Ya estamos atrasando Como yo estoy muy contento Me he vivido con tanto Ya tengo mi boleto Ya se tiene un avión Yo tengo mi boleto Hoy ya se tiene un avión ¡Vale Carlitos! Quiero volar, volar, volar Y le diré al capitán Quiero volar, volar, volar ¡Vale, dale, dale! Quiero volar, volar, volar Quiero volar, volar, volar Y le diré al capitán ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! A ver, una puerta para Carlitos Bien fuerte ¡Arabío! 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 ¡Arabí bondad! ¡Carlitos! 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 ¡Vale, Carlitos! 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 Aplaudan Duro calito Vámonos Arriba militos Felicidades 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 Se hacen los super contentos Bien Bien Tiene pastel Bien Tiene dulce Taxu Tiene dulce Tiene dulce Tiene dulce Tiene dulce Esta es la verga La verga es la canción No era de canción Así es La verga es la canción El desconocido No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no